Y ya abren la compuerta, si están en carrera lucha, los primeros 100 metros, Tilesco, Somos Chanaons y Lockie G.I. En los 1000 metros sigue tremenda la pelea, Somos Chanaons, media cabeza al frente, Lockie G.I. para el segundo, a 3 Tilesco en el tercero, a 3 en el cuarto, señor y último, a 2 y medio está Mr. Merengue. En los 700 metros sigue la batalla por las primeras posiciones, están parejos, Lockie G.I. afuera, ahora media cabeza al frente, Somos Chanaons para el segundo, a 5 Tilesco en el tercero, a 3 en el cuarto, se mantiene señor y venta a medio adelanta, este ejemplar Mr. Merengue a la parte de afuera, desde el quinto ya lucha a la cuarta posición. Entran en la recta final y sigue la lucha por la delantera, tremenda batalla, el ejemplar Somos Chanaons ahora está pasando limpio y despega cuerpo y medio, se quedó Lockie G.I., Somos Chanaons por 3 cuerpos, Tilesco, afuera, adelante en el segundo, Somos Chanaons, con dos cuerpos aquí en los 25 Tilesco, se acerca Mr. Merengue adentro, pero Somos Chanaons, se desopina...